Música Los materiales que necesitamos para hacer nuestra corona navideña son Una corona de unicel, pistola de silicón y esferas de muchos colores, tamaños y texturas Voy a empezar pegando las esferas más grandes Simplemente voy a poner suficiente silicón en donde tiene la punta para colgarse Y las voy a enterrar en los números 6, 12, 3 y 9, imaginando que esto es un reloj Música Música Voy a tomar mis esferas medianas y voy a colocar 3 en cada espacio entre esfera y esfera grande Voy a poner una aquí arriba Música Y las otras dos las voy a ir pegando aquí abajo Música Vayan alternando los colores de la manera que más les guste Si no están seguros, hagan un simulacro antes de pegarlas para ver cómo va a quedar Y si no les gusta, simplemente lo cambien de posición Música Y con las esferas más pequeñas vamos a ir rellenando los espacios vacíos Música Les recomiendo que antes de empezar a pegar las esferas Pinten su base de un color como dorado o de algún color que combine con sus esferas Para que si les quedan espacios no se vea el unicel blanco Yo debí de haber hecho este paso antes, pero la verdad es que se me pasó No olviden también pintar todas las orillas de color dorado o del color base que hayan seleccionado Para dar un efecto de volumen y terminar de rellenar nuestros espacios como estos que están aquí Vamos a tomar nuestra esfera Le vamos a poner el silicón un poquito más arriba Ya no en donde se cuelga Para empezar a encimarlas Música Las esferas que sobran las podemos usar Para rellenar los espacios que tenemos por afuera Como estos Y así nos vamos a seguir rellenando nuestra corona Para terminar vamos a tomar un pedacito de listón Lo vamos a hacer de esta forma Le vamos a poner una gotita de silicón para pegarlo Y lo vamos a pegar aquí atrás para que podamos colgar nuestra corona Y ya tenemos lista nuestra corona Si ustedes deciden pueden poner un moño Para finalizar la corona Y está listísimo para colgarlo en donde ustedes quieran Si les gustó esta idea no olviden suscribirse al canal en el botón rojo de aquí abajo Donde dice suscribirse Para que cada vez seamos más y más en el canal más dulce Recuerden que me pueden seguir por Facebook y por Twitter Yo soy Tani y nos vemos el próximo lunes en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!